Música Aquí voy tirando pasos y ardiente Porque la cumbia va a estar bien prendida Aquí voy tirando pasos y ardiente Porque la cumbia va a estar bien prendida Con paquete vela si una guardiente Así se baila la cumbia en montería Con paquete vela si una guardiente Así se baila la cumbia en montería ¡Uepa! ¡Qué sabroso! Aquí voy tirando pasos menuditos Voy dándole vuelta en ruedo con mi negra Aquí voy tirando pasos menuditos Voy dándole vuelta en ruedo con mi negra Con cuatro paquete vela y un traguito Así se baila la cumbia sabanera Con cuatro paquete vela y un traguito Así se baila la cumbia sabanera Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos Y aquí Y el saludo especial Para Alex Santos El sonido Bronx Mira como va bailando ese mulato Y le va sudando mucho el pellejo Y le va sudando mucho el pellejo Con una mochila, ron y tabaco Así se baila la cumbia en si se lejo Con una mochila, ron y tabaco Así se baila la cumbia en si se lejo Miren aquella morena chapeada Que bonito baila cumbia en la arena Miren aquella morena chapeada Que bonito baila cumbia en la arena Con una pollera larga y floreada Así se baila la cumbia en Cartagena Con una pollera larga y floreada Así se baila la cumbia en Cartagena Miren aquella Miren aquella Miren aquella Miren aquella Gracias.